¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue lindo darte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Fuiste la alegría que abrió en mi vida Ahí te juro en las noches yo no tengo calma Hoy es traicionera aunque yo muera Donde yo te encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo muera Donde yo te encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo muera Donde yo te encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo muera Donde yo te encuentre rogaré por tu alma Ojos azules, color de cielo Tienes agüambra para mirar Ojos azules, color de cielo Tienes a chica para mirar Qué valor, qué conciencia Tienes agüambra para mirar Qué valor, qué conciencia Tienes a chica para mirar Lápido rosado, color de grana Tienes agüambra para mirar Lápido rosado, color de grana Tienes a chica para mirar Qué boquita, tanta brosa Tienes agüambra para mirar Qué boquita, tanta brosa Tienes a chica para mirar ¡Hecho! Aunque me maten a palo ya Estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya Estoy resuelto a cualquier dolor Qué valor, qué conciencia Tienes agüambra para mirar Qué valor, qué conciencia Tienes a chica para pensar ¡Y nos vamos a la selva! ¡Con el baile del orito! ¡Hey! 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 ¡Hey Bailando su rico cumbión, Llorito saltarín, Llorito saltarín, 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 En la selva tropical, 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 Bailando su rico cumbión, Llorito saltarín, Salta, salta, moviendo su cabecita y dándose su buenicita, Salta, salta, moviendo su cabecita y dándose su buenicita. ¡Vamos, ñañitos! ¡Pa' todas las ñañitas! ¡Con el baile de Llorito! ¡Piquito con piquito! ¡Sabor a selva! Llorito saltarín, 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 En la selva tropical, 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 Bailando su rico cumbión, Llorito saltarín, Llorito saltarín, 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 En la selva tropical, 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 Bailando su rico cumbión, Llorito saltarín, Salta, salta moviendo tu cabecita y cantándose su vueltecita Salta, salta moviendo tu cabecita y cantando siempre vuestres y tal Es el baile del Dorito, se me salga, que bonito, dame, dame, un pechito, dame, dame, un pechito Es el baile del Dorito, salta, salta, bien bonito, dame, dame, tu pechito, dame, dame, un pechito Así se goza, así se baila la cumbia amazónica Salta, 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 salta Salta, 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 salta Bueno y fueron los ricos cumbiones de los estrellos